Bueno pues si no viene, si vienes a la feria y no encuentras a los gritones, no es feria, esto es la feria de sombretes Zacatecas, México, ahí tiene Oigan nomás, oigan nomás Escuche Mire, ella ya lleva su montor Esta es la feria de sombretes Zacatecas, México 700, ahora mira, le voy a dar, le voy a dar eso, también gratote jevere, también quinsay, también de peluche, cobertor para el frío, ahí le va a ir, para la gente que tenga cama grande señor, para la gente que tenga cama quinsay, se lo voy a rematar amigo en 800 Es más, no me pague 700 señor, se va a llevar así los dos gratotes, quieren aprovechar, para la gente que se espera a comprar al último más barato, deme 600 pesos nomás, órale, para que se lo lleve jefe, deme 600 así, dos gratotes, dos quinsay, dos de peluche para el frío, deme 600 sale Se lo gana jefe, 600 pesos, así pero por todo, y es más señora, señora como ya casi nos vamos, páguenme 500 pesos rápido, hora más barata, a ver qué hace, deme 500 así, por ese bulto, dos gratotes, dos quinsay, dos de peluche para el frío, quien me paga 500 sale, para que se lo lleve jefe, deme 500, así por ese, por ese regalo, 500 pesos, pero por todo, ese bulto, por amigo, deme 500, estos ya son grandes jefe, estos ya son quinsay, cobertores de peluche para el frío, deme 500, así por ese, por ese regalo, no haya nadie y ya lleva acuariado eso nomás que se guarde, hay que se quede, no te pagaron, no se gastaron, los 500, a ver mire jefe, le voy a enseñar una colcha, como cual quería ver mi patrón que bien, pues perdón ah, aquí jueces, ya no hay patrón esos que lo veo, sí, claro que sí jefe, vámonos te, mira, le doy ese, no es más, se lo voy a enseñar, sí, se lo voy a enseñar jefe, para que lo vea, para que se dé cuenta del tamaño a la mujer usted ni lo vio bien, jefe, este es grandotote, es quinsay, jefe, de peluche, al estilo San Marcos, jefe, cobertor con el tigre su precio, este es calientito jefe, claro, este es para el frío patrón, este es especial, hámonos jefe, de los que usa la gente allá para la sierra, allá para la serranía, allá para donde hace mucho frío, allá para donde cae nieve, 870 jefe hoy para tiras, le voy a dar ese, es más patrón, usted ya se había enterado, sí, sí el peludo, hermano, y ese peludo, cuánto se lo repate igual, así por ese bulto, así por ese juego, es más señor, mucha gente ya se enteró, que estamos dando barato, que te paguen los 500 pesos no más, ahora se lo llevan, 500 así, no, no sale, ahí de hacerlo, que vamos, si se lleva, ese amigo, uno solito vale 380, 450 ya barato hoy o por todo el bulto, déme los 500 jefe, los quitaré los grandotes, déme 500, así por ese, por ese regalo órale, 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 para que duerma calientito, ándale, gobiérnala, ándale, para que no se te entuma bueno, pues se vea nada más la feria de sombete zacatecas, este sombete zacatecas, fereca 20, 20 órale, órale, se lo llevo ahí está bueno, pues si usted viene a la feria y no vea los gritones, pues no es feria, definitivamente vámonos desde sombete zacatecas, méxico como estamos como estamos sale jefe, para que se lo gane, déme 500, ahora señora, 500 pesos y ya se lleva todo el bulto no, ya no, a ver, a ver, a ver, hay muchas personas, hay mucha gente que le gusta decorar la recámara y jefe, le voy a enseñar una colcha de estas grandes, y mi amigo, le voy a vender una colcha patrón, para este es de la grande jefe, esa ya es especial para que adorne su cámara, mire, colcha decorativa sobre cama de esas de lujo, y mi amigo, vea bien, vea bien lo que se lleva señora, porque esa es de la grande esa ya es una colcha, sobre cama especial, para que decore la recámara jefe sombete zacatecas, méxico pereca 2020 y es más, espérese, que si me paga usted 500, no se puede, no se debe